Bienvenidos a GTC 2014. Este show es el número uno para el GPU. Compañías como Google, Facebook, Pixar, Boeing, Honda y Audi están aquí, con profesores de las universidades y laboratorios explicando cómo están buscando ideas para aplacar los problemas más grandes de ciencias. Este año el tema donde quiera es CUDA. CUDA es el idioma de NVIDIA que se usa para programar nuestros GPUs. CUDA acelera cosas como visión de computadoras, machine learning, robotics y más. Durante su keynote, Jensen nos enseñó NVLink, una parte para High Performance Computing. NVLink va a conectar GPUs y CPUs a más de 5 a 12 veces más rápido que ahora. NVLink va a eliminar el problema de comunicación y nos enseñará el camino a Exascale. Ahora también anunciamos un nuevo sistema para los ingenieros profesionales. El iRay, Aplayenza, desarrolla Ray Tracing más rápido que antes y ayuda en la diseña de modelos fotorrealísticos inmediatamente. Y ahora, CUDA está en mobile gracias al nuevo Tegar K1. Aquí en GTC anunciamos a Jetson TK1, la primera supercomputadora para embedded sistemas. Con Jetson se va a poder hacer robots que son más vivos, drones que son sabios y carros que se manejan solos. Autos se han hecho una gran parte de GTC este año. Muchos autos usan Tegra para entregar información y navegación. Y ahora, muchos autos están usando Tegra para empezar a manejar autos sin gente. Como Audi nos enseñó ahora en el keynote de nuestro CEO, Jensen Wang. Estas son una de las cosas que han pasado aquí en GTC. Nos hemos pasado una semana muy bonita aquí y hemos enseñado que NVIDIA es el líder en visual computing. Música Música Música